Bueno, aquí estamos en el aviario de Educación y Muda. Son voladeras de 1,20 de RSL, por 50 de alto, por 50 de ancho y 50 de fondo. Y le hemos quitado las caras laterales. Juntando dos voladeras, convertimos las voladeras en 2,40. Tengo aquí tres voladeras de 2,40, con un carro que le hemos hecho, le hemos fabricado con su rollo de papel. Y otras tres voladeras más de 2,40, con su bandeja y su rollo de papel. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora la verdad que se están escuchando ya pajaritos repasando, con muy buena adicción. Todavía están un poco torpes. Tampoco tengo mucho interés que canten muy claros en la fecha que estamos. Puesto que yo comencé a sacar pájaros a principio de abril. Yo lo he hecho siempre para el 19 de marzo, día del padre. Y el 1 de abril, día del 2 de abril, ya estoy sacando pájaros. Bueno, en cada voladera tengo 20 pájaros. Le tengo, si observáis, solo un palo al principio de la voladera. Un palo largo y otro al final, para que el pájaro ejercite y desarrolle el pecho, los pectorales, que es lo que se trata. Que el pájaro tenga una buena caja de resonancia para emitir las notas con buena adicción. Yo le suelo poner alpiste, le pongo alpiste de manitoba, de tres platinos. Le pongo después un bizcocho, ya bizcocho natural, con una mezcla de semillas que se lo muelo en un molinillo. Con vitaminas con aminoácidos, para el buen desagallo del plumaje. Le pongo su gris y su perilla blanca. Y después el brócoli. Bueno, pues espero que os haya gustado el aviario que tengo para lo que es para educar a los pájaros. Lo que es el aviario de educación y muda.